Pamela Franco insulta, remete y hunde a Cristian Domínguez y le manda chiquita a Carla Tarazona. Pamela Franco no puede dejar de enviarle dardos al padre de su última hija tras ponerle los cachos a nivel nacional hace unos meses atrás. Y por aún que se muestra el lado de Carla Tarazona bailando bastante pegadito y coqueteando en el programa que conducen juntos. Nuevamente la cumbia en Vera utilizó sus redes sociales para insultar, arremeter y hundir a Cristian Domínguez con estas fuertes indirectas. Por un web que le engañó, ya no quiere saber de amor, se burló de sus penas y ahora brinda. Ay, piñocho, se te va a caer la nariz por mentiroso. Ser mi ex debe ser muy difícil. O sea, ¿cómo vas por la vida explicando que perdiste la mejor oportunidad de tu vida? Además, envió esta chiquita a Cristian y a Carla Tarazona. A las personas malas déjalos tranquilos que se queden justo donde están. Ellas se destruyen solas y es que definitivamente todo cae por su propio peso. Arremetió Pamela Franco. Carla Tarazona le agarra de la mano a Cristian Domínguez y bailan bachata súper pegaditos. Carla Tarazona y Cristian Domínguez siguen haciendo contenido para la prensa de espectáculos. Y es que no hay momento en que ellos se muestren bastante juntos y en coqueteos demasiado evidentes. Y ahora que Pamela Franco no deja de enviar dardos a su expareja, Carla Tarazona y Cristian Domínguez hacen de la suya y continúan con su novela. Esta vez, la conductora de televisión le agarró la mano a Cristian Domínguez para dedicarle estas curiosas palabras. Pero no solamente eso, Cristian Domínguez y Carla Tarazona sorprendieron a bailar bachata súper pegaditos y coquetones. E incluso Cristian Domínguez bien pícaro le mira a los ojos a Carla Tarazona y ella se pone bastante nerviosa. ¿Es evidente que entre esta parejita hay bastante química? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.